Y aquí el joven, bienvenido. Hicimos que se quedara, creo que por algo se quedó. Creo que sin duda alguna fue un error haberme quedado. No, 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 el error no vas a sentir mañana. Ahorita todavía no. Mañana en la mañana haz una gruna. ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Quién puede comer un dulce sin hacer caras? Pero es cualquier dulce. Son unos dulces que yo ya conozco porque mis hijos así me hacen cosas horribles. Dale, dale, dale. Cinco. Y entonces espérate, no lo puedo abrir. Espérate que la señora... No, no me cuentes. Ah, está haciendo trampa. No, les juro que está pegado. No, les muero más. Está pegado. A ver. Marta, por favor. Agarra otro, Marta. Ya, ya. Una, dos, tres. Y que haga karate, a ver. Aguante. Aguante. Aguante, no está viendo. Pero ya perdió. Ya, ganamos en algo, compadre. Es una asquerosa. Ay, no baches. Hasta que pierdes. Hasta que le ganamos en algo. Ay, Gabriel, gracias por venir. En sus redes de Gabriel con él. Síganlos. Gracias por la invitación, de verdad. Gracias. Gracias, Jaira. Arránquete. Gracias. Dice. Está padre. Qué bien se ve tu cuerpo en poca ropa, mi boca con tu boca. Qué bien, qué bien se ve.